En el marco de este lanzamiento, el director policial pasó balance en lo que ha ocurrido en los primeros días del mes de diciembre, tras el levantamiento de algunas restricciones. Y ya tenemos una serie de personas que han resultado heridas de golpe contuso, de armas blancas o de armas de fuego, producto de riñas en estado de embriaguez, fuera de los lugares de esparcimiento. En el operativo, que se da solo horas de que el gobierno inicie el pago de más de 17 mil millones de pesos correspondientes al sueldo 13 o regalía Pascual, 29 mil 538 agentes, dentro de estos 3 mil 300 del Ministerio de Defensa, buscará mantener la seguridad de los dominicanos. Estaremos reforzando durante el mes las entidades bancarias, estaremos reforzando las vías por las que los dominicanos que se encuentran en el extranjero, vienen a su país a disfrutar de estas navidades en compañía de sus familiares. En este escenario donde acudieron representantes de los altos organismos de seguridad del estado, se advirtió que pese a que se han levantado algunas restricciones, los agentes estarán vigilantes. El director policial insistió en que este operativo que va a permanecer hasta el Día de Reyes, su objetivo principal es prevenir acciones delictivas, respetando los derechos humanos. Manuel Méndez Noticias, S&N. Manuel Méndez Noticias, S&N.